Me gusta los panes Las desveladas Esta domingo, fin y sexta semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Así seguirás Hasta mi último día Rosales, madre La gente me prende Así soy feliz Por el temo de la muerte Yo no pienso en eso Es cosa perdida Por eso no escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues contento estoy De que no soy eterno Por eso la paso Contento en la piedad Y de vez en cuando No hará lo que era La vida es prestar Hay que disfrutarla Pero más de vos Se te pegue la gana Porque la besuda No tiene respeto Arrasa con todo Y a los parejos Quiero estar contando Como este siguiente día Debe ser de negro Ayuda a mi familia Y espero que cumple Mi último deseo Antes de meter En el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Lleven botellas Música de banda Écheme lo que era Y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parada Por eso la problema De cada momento Pues contento estoy De que no soy eterno Por eso la paso Contento en la piedad Y de vez en cuando No hará lo que era La vida es prestar Hay que disfrutarla Como más de vos Se te pegue la gana Porque la besuda No tiene respeto Arrasa con todo Y a los parejos Y a los de conden No me traje el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumple Mi último deseo Antes de meter En el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Lleven botellas En mi tierra En mi ciudad de banda Écheme lo que era Y una de bucanas Por si hay otra vida O pa' judio O pa' judio O pa' judio Para el don Seguir en la parada ¡A Mar man serga en la parada! ¡A todas las cabezas! ¡Sungustos palheres! ¡Y ahí vamos a bajar todo el lado! ¡Fuera! 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 ¡¿Alguien? ¡Gracias amigos!